Hola, yo soy Edgar y el día de hoy puedo hacer esto, puedo bailar, ta, 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 dale like bro o te rompo los huesos, no, no es cierto, no le voy a romper a nadie los huesos, yo los quiero mucho, pero, dale like si no quieren que le rompa, no, tranquilos, tranquilos, era broma, era bromi, no les voy a romper los huesos, pero dale like si no te rompo Y con ustedes el tito Frankin, que el día de hoy, como pueden ver, en la parte inferior Izquierda, para allá, hay un contador de huesos, y es que el día de hoy Frankin, vamos a estarlo poniendo a prueba, a ver cuantos huesos se puede romper, a ver si mil, diez mil, quince mil, un millón, es más, ya tengo el titulo de video, Frankin se rompe un millón de huesos La verdad es que no tenemos un millón de huesos, pero el día de hoy Frankin se lanzará a la piscina a ver cuantos huesos se rompen, la verdad es que no creo que se rompa ninguno Pero vamos a estar haciendo diferentes pruebas, en las cuales vamos a estar viendo cuantos huesos se rompe el tito Frankin ¿Están listos? En tres, dos, uno, ahora, vamos Un hueso, ok, es válido, es válido, es bastante alto, es bastante alto, ahí está, estás bien Frankin, sí, ok Perdóneme, perdóneme, pero que tal que se le rompen 206 huesos, no, es el final, es el final del tito Frankin Y ahora, vamos a agarrar uno de mis vehículos y vamos a saltar por algún lugar, ahorita llevamos un hueso, un hueso Vamos a ver con cuantos huesos rotos termino el día de hoy Digan ustedes aquí abajo cuantas veces se han roto los huesos, la verdad es que yo ninguna Pero sé de algunos que se han roto la mano, ¿no? El pie Pues comentenlo, comentenlo ahí abajo, ahorita voy a ir con cuidado por aquí Pero más adelante me voy a estrellar con un vehículo para ver si puedo romperme más huesos Nos estamos acercando a donde se encuentran un montón de autos, estoy bastante nervioso Porque se me van a romper todos los huesos, depende del choque, ¿no? Depende del choque Pero vamos a ver, vamos a probar un poquito en una moto, por favor, una moto, una moto, una moto Estoy buscando una motocicleta, no hay ninguna moto, es en serio, bueno, contra un auto, ¡vamos! ¡Veintinueve huesos! ¡Oh, my God! ¡Oh, no manches! ¡Fleckin! Pero bueno, veintinueve huesos es algo, ¿eh? ¡Ah, cuidado, cuidado! Veintinueve huesitos ¿Dónde está el auto? Ya se fue, ¿no? ¡Ok, ok! Veintinueve huesos ¡Oh! Ahora, creo que puedo hacer algo bastante padre y es subirme a algún lugar y lanzarme Pero con la motocicleta Y creo que tengo el lugar perfecto, acompáñenme hasta allá ¡Oh, listo! Ya hice del baño Sí, yo hago del baño con el casco, ¿ustedes no? Y bueno, he subido hasta aquí arriba Y primero el casco, ¿no? Porque si no, 206 huesos y adiós, vida Entonces, miren, vamos a saltar de esta construcción Que está bastante grande Bueno, son tres pisos Pero creo que va a salir bastante bien, vamos a probar La idea es sobrevivir y no rompernos tantos huesos Así que, agarramos vuelo ¡Se viene! ¡Se viene, señores! ¡Tarararar! ¡Oh, oh! Caí perfecto ¡Wow! Caí arriba del camión de la basura que me salvó ¡Ok, ok! Ahora, voy a subir a esta cosa amarilla A esta grúa hasta la parte de allá ¡Arriba! Y vamos a ver cuántos huesos me puedo romper ¡Me abierto por aquí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡49 huesos! Me dio miedo esa amarilla, ¿eh? Me dio miedo esa amarilla, hermanos No se los voy a negar Ok, 49 huesos Está bien, está bien Vamos a ver cuánto se va a romper acá arriba Maltito Frankie A ver, me voy a lanzar aquí donde está, pues Eh, la carretera, ¿no? Lo más probable es que me pase algo No sé, la verdad Tal vez me rompo absolutamente todos los huesos O tal vez sobrevivo, ¿no? No lo sé Voy a pasar por aquí con mucho cuidado Y luego por acá ¡Oh! Ok, no fue buena idea esto No fue para nada buena idea Tal vez me rompo todos los huesos Pero... El que no arriesga, no gana Y si no le diste like No, nada, cierta es broma Dale like, dale like a este video O si no, Frankie se lanzará En 3, 2, 1 ¡Come on! ¡Vamos! ¿Qué pasó? No Frankie, ¿estás bien? Nos hemos roto 206 huesos Por eso es que estamos aquí nuevamente, ¿no? Aquí La vida nos ha dado otra vida Muchas gracias, vida Pero ahora vamos a intentarlo otra vez Me voy a inventar de un helicóptero Pero antes de esto Vamos a ir con una persona Para que nos dé la vida infinita Y al pasar 206 huesos No nos pase prácticamente nada Vengo súper rápido conduciendo por aquí Para encontrarme con la persona Que me va a dar la inmortalidad Me va a dar la vida infinita No como tal Pero Para sobrevivir más Perfecto Ya me están esperando Y por eso mismo Estrellé el auto ahí atrás La verdad es que ya no lo necesitaba Ay, aquí hay estacionamiento Bueno Aquí está Ellos me darán la vida infinita ¡Hola! ¿Qué tal? No es de muchas palabras Así que con cuidado No se acerquen tanto Bueno Yo sí me tengo que acercar Porque la vida infinita No se me dará sola En 3 2 1 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¿Vieron esto? Si saben ¿De dónde es esa muñeca Que nos ayudó A encontrar la vida infinita Para rompernos absolutamente Todos los huesos? Coméntenlo Y vean esto Me voy a lanzar desde aquí A ver cuántos huesos ¡Nos rompemos! ¡Vámonos! No puede ser 3 2 1 ¡Impacto! 206 huesos ¡Uh! Era obvio Era obvio Era obvio ¡Vean la altura! Ok ¡Uh! Contador en 0 Ahora sí 0 huesos rotos A ver cuántos huesos Me romperé En una pelea callejera Vamos a ver A ver Voy a buscar a mi rival Con el cual me pueda pelear A ver Ese tipo Ese tipo se ve que sí Sí pelea Vamos a ver Toma la bro Le reinicié el windows A este Es que ¿saben qué? No me viene al barrio correcto Aquí creo que nadie Me va a pelear Creo que tengo que cambiar De barrio Pero bueno Antes de eso Voy a probar Contra este tipo ¿No? Ese tipo se ve No bro Le saqué los frijoles ¡Oh! Sí, sí Sí, sí, sí ¡Pum! ¡Oh! ¡10 huesos! ¡Oh! Y ahora la policía Me sigue Y este tipo también Pero bueno Nos vamos a agarrar ¡Pumala! ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡20! ¡Oh! ¡40! ¡No manches! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Así me gusta! ¡Huye! ¡Huye de mí! La verdad es que yo estaba huyendo primero ¡Ah! Creo que estoy huyendo de la policía Yo también tengo que huyendo de la policía ¡Rayos! ¡Ahí viene la poli! ¡Corran todos! ¡Me quieren detener! ¡Ayuda! Con ellos no me voy a poner a pelear Porque me romperían muchísimos Huesísimos Así que no ¡Oh! ¡Oh! ¡85! ¡No puede ser! ¡Ahí viene todo el mundo! ¡Ahí viene todo el mundo! Me voy a meter a este edificio súper rápido ¿Qué te hace señora? ¡Oh! ¡Me la llevo! ¡Es subida hasta aquí arriba! Bueno Voy a lanzarme por aquí ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Dos estrellas! ¡No sea tu problema! Creo que no tengo salida ¡Tendré que lanzarme! ¡Es en serio! ¡Me tiene rodeado! ¿Dónde está más suavecito? ¡A los arbustos! Ok A los arbustos En 3 2 1 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mis piernas! 121 huesos rotos ¡Rayos! Ahora tengo que perder a la policía ¡Vámonos! ¡Me ha dejado de buscar la policía con 121 huesos rotos! ¡Me paré por sólo una cosa! Y es que en este momento ¡Ya no puedo caminar muy bien! ¡No! ¡Se me rompió la pierna! Rayos 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 ¡Pues qué importa la vida! ¡136 huesos! Ok Ok ¡Oh! ¡Oh! 156 Bueno Ya me estoy empezando a sentir un poco mal ¿Eh? Me estoy empezando a sentir un poquito mareado Esto de los huesos rotos no me gusta para nada Es una locura Y bueno Bueno Me siento un poco raro la verdad Empiezo a caminar cada vez más lento ¡Vean esto! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Mis huesos están a punto de hacer clicky Y dejar de funcionar Pero bueno Eso no es el final Al último hay algo muy épico Que tenemos que hacer ¿Cómo será nuestra próxima pérdida de huesos? ¡Vamos a dar de una vez! Ok Ok No fueron tantos 172 Bueno No pasa nada No pasa nada He llegado aquí al muelle Ya es lo último Ya Vamos a lanzarnos ¡Ah! 199 huesos Creo que me roto La La uña Creo que me roto un dedo El brazo El cuello Las pompis también No, no Absolutamente todo me roto Estamos a Siete huesos De nuestro final Vamos a ver si alguien quiere pelear ¡Tómala! ¿Tú quieres pelear, bro? ¡Tú! ¡Oh! Gracias, brother Ya no llegó a cenar, ¿eh? Vamos a ver Vamos a buscar otro Alguien que no le tema Ese tipo se ve mamadísimo Vamos a ver si quiere ¡Eh, bro! ¿Quieres pelea? ¡Tómala! ¡Levántate! ¡Levántate por tu rosquilla! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Oh! No me voy a dejar tan fácil, ¿eh? ¡Anda! En los bajos En los bajos, bro Ahora ¡Pum! ¡Cachetada! ¡Oh! Otra oportunidad Nos ha dado la vida Estamos aquí nuevamente Y vean esto Franken ya corre Camina bien Como nuevo Y ahora voy a ser Mucho más extremo Así que ahora Me voy a lanzar de Eh, bueno Me voy a lanzar Pero por aquí Ahora sí Vamos a lanzarnos Y vamos a llegar justamente A ese lugar Sin ningún hueso roto Voy a intentar Así que Vamos a darle ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Bien extremo! ¿Dónde podríamos perder Absolutamente Todos los huesos? Y lo hemos Logrado No No, 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 no ¡Oh! ¡Perfecto! Y ahora tengo que bajar de aquí ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me lanzo! ¿50 huesos? ¿Qué? ¿Cómo? Voy arriba de un carro Que me prestaron por ahí Vamos a hacer un tremendo choquesazo ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡89 huesos! ¡Uf! Lo importante de ponerse el cinturón de seguridad Ahora Vamos a avanzar Vamos a intentar hacer otro megachoque Vamos a Intentar salirnos del vehículo Y ver cuántos huesos ¡Se rompen! ¡Oh! ¡165 huesos! ¡No! ¡Mi pierna! ¡165 huesos rotos! Y bueno Yo no ocupo un auto Yo ocupo una moto ¡Ven el auto! ¿Qué quedó allá? Oigan ¡Ah! Pensé que era mi auto No, no Es el auto con el cual nos estrellamos Y aquí está una moto ¡Ey! ¡Démela! ¡Gracias, señor! ¡Hasta luego! ¡165 huesos rotos! Igual que mi corazón Como lo dejó ella Bueno, eso no era verdad Vamos viendo por aquí Lentamente Tranquilito Y bueno ¡165 huesos! No cualquiera, ¿eh? No cualquiera, bro Ahí está ¡Excelente! ¡Avanzo! ¡Perfecto! Quizás me está preguntando Oye Edgar ¿Qué vas a hacer? No lo hagan en casa, hermanos Esto no lo hagan en casa Porque podrían terminar así Con un pie roto Y bueno Vamos por esos 206 huesos Decidme bastante suerte Voy a ir por aquí Me subo a mi moto Me pongo el casco Porque pues No me vaya a pasar algo Y ahora bajo ¿Qué? ¿Creyeron que me iba a lanzar por ahí? No, la verdad es que me voy a lanzar por acá ¡No! 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 ¡No!